¿Qué van a enseñar las niñas? Niñas al aire van a estar ahí, libres hoy Y vos que no tenés COVID Ay, es cierto No se lo olvida Me va a espantar el hombre Tienes papel o tijera Ya me espantó al marido Tienes papel o tijera Tienes que tomar una decisión buena hoy Porque el celeste me gusta también el primero El tercero no mucho porque es muy así La cola está rara Porque es muy gruesa la tela quizá Pero del frente está Y talla mejor El último El último le talla mejor Porque le miraban en cintura También el primero De hecho se le talla más el primero Mirame, por qué no te pasas todo de una vez Todo de una vez, ponételo Y vas a hacer la única Un pedazo para cada uno ¿Para qué debe ser el problema? Pues sí, el color Pues sí, Pili Entonces, ¿qué te llevas ahora de bueno este día? ¿Este día? Ya no para acabar Qué raro te escuchaste la pregunta Sí No lo entendí O sea, me refiero Me acabo de sentir como la bestia ahorita Como, bruta Bruta Me refiero Me refiero a que O sea, que si vas Satisfecho Satisfecho si cumplieron tus expectativas El día que se vinieron a buscar los vestidos Los tacones Sí, voy con una buena expectativa El día de ahora Y con una buena expectativa Para el día del evento Porque la verdad se ven muy lindas Todas las niñas con sus vestidos Lindas, lindas Y si se lleva algo bueno Dice este día Nos dos paredes a pato Nada Y lo otro que Lo otro que Este Lo que dice Pili va Yo he visto la mayoría Y Uy, si nace el pájaro vestido Y no digamos No Para mí He quedado así Con la boca abierta Con la estelita Sí, la estela Como que se está en cabal Hecho para nosotras Sí, la estela Si nos fuéramos por belleza Y por elegancia Estela A saber quién ganara Y si nos vamos Por inteligencia Nadie Nadie gana Nadie gana Si nos vamos Por desempeño Tampoco Peor Si nos vamos Por quien está poniendo Más ganas a la cosa Menos Bien ¿Quién? Joana y Estela La Joana Es que yo Lo estoy metiendo Ahora es que Está muy buena La Joana y Estela La Nayeli también Ya me mandó un mensaje El diablo Porque Sí, es cierto La Joana Esa mañana Gana Sí Hermano Yo le estoy echando Toda la cámara Siempre Mejor de lo mejor Sí Me gustó Lo de la Joana Ayer Porque ayer No se sabía Algunos pasos Porque la ensayas No había ido Pero sí Se los aprendió Yo en la noche Una noche de estas Que no me podía Aquel paso No, la verdad Que cualquiera Se merecería Ser la reina La verdad Que Todos los ha echado Cualquiera No, cualquiera No, porque si es cualquiera Va a ganar La Bessie No, porque cualquiera No, porque si dice cualquiera Esta va a ganar Cualquiera Yo pensé que por vos Por cualquiera Por cualquiera Y vos por fácil Venga, las otras Fíjate Nada Nada, arbolito Te jodan La arbolita Ah, sí Troca y arboleta Pero con eso Abrojamos Como pareja de piñata En eso De el vestuario Tiene razón Porque miren Cómo se escapa Eso Y no es pura Y a dónde Te la escondes Kili La veo Bien Incomparable Ahorita ¿Cómo? Aquí a la Kili Ah, no Esa fue la normal En el lugar En el lugar No, es Niña Se parece Esperen Se digo algo ¿Se acuerdan De ayer Que le dije Algunos vestidos Van a llevar cola Y hagan esto Me equivoqué O no me equivoqué Hay algunas que llevan cola Y van a tener que hacer esto O lo que les estoy diciendo Yo sé Es que yo me sé Todo este tejido Yo por lo menos La cola del chucho Mueva Porque el mío No tiene Esa cosa No, pero tu pelo Pero Diva Bien Yo voy a valor Lo que voy a hacer Yo El mío ¿Cómo? ¿Vos ya tenés? ¿Qué vas a hacer? Sí Yo no lo voy a decir Yo lo que me sobra del vestido Te lo voy a poner en la cabeza Para ser más santa de lo normal Si le copian los pasos Y le copian los pasos Y le voy a poner un arito aquí La mis santa Saben ahora En eso que nos pedimos En el primer hito Saben El aspiro Que me dio ahorita ¿Cómo es? ¿Cómo es? No Se inspiro Hacer más ejercicio Para el abdomen Ah Inspiro Te inspiro 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 Ya vengo niña Mira a ver la mona Mira a ver la mona A mi sabe ya salita la mona Por favor A mi me da la mona Espérenme Ya le digo Espérenme ¿Qué dice lo que dice? Kili A mi me asquirola todo Ahorita Venga a estar La feliz de ese hueque A ese resto me dice ¿Cómo se llama Nayib Bukele? Me dice Y yo no quería reír Porque estaba grabando O sea, estaba grabando a Kili Y yo Nayib Bukele Así va A la gente A la gente A la gente Queda faltando Cinco por uno Tío Cinco por uno Cinco por uno Y estaba contando Con los dos primeros Cinco por uno La verdad es que Está difícil Lo traiciono A mí si me preguntan Las tablas Yo no me las sé Llegó el español La torera Llegó el toro La toreta La toreta llegó No, hombre, niña Mira a ver ¿Qué es eso? No, estos son Para trajes de fantasía Pero típicos Pero vaya Lo que les quiero decir A las niñas ¿Te acuerdas que les dije Ayer que las manos Las van a llevar así? Vaya Porque ustedes Van a llevar cosas así Cubre a la torta Deja ¿Qué es eso? Vamos a ir ¿Cómo estamos? A la torta Y dice que no Kili Preocúpate Ya no cubriste A la torta No a una Si no que a la torta Pero a ustedes No importa si la pegan No a nadie Son mis sombras Vaya Miren Vaya Por lo menos Una van a llevar De acá Lo van a llevar Agarrado De los brazos Van a llevar Penachos Y van a llevar Las estructuras En los hombros Miren Cuando den vuelta Le pueden dar Así Vaya El 2 Mira eso Lo que ya le están Esperando Mira A ver Está chido Está bonito Y me da Con la mascarilla O sea que Podemos hacer también Un futuro Mi independencia Vamos a sacar Mi independencia Porque hay trajes De fantasía De independencia No pero no No quiero Concurzar a este Porque va a ser La de a quién No va a ganar Vi Dice La mona Sí No me lo crearon No me lo crearon La mona Sí Wow Mami Qué rico No me lo crearon Una diosa No puede ir No puede ir No puede ir No puede ir Vaya 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 No es que sí Veníte a esperar Es que yo no voy para mí Vaya Vaya Corta Mira A ver si para arriba Está apuntando Vaya Vaya No quiere Vaya Miren Miren estas niñas No les da vergüenza Mucha Mírala Mírala Es que los vestidos Son Nos da un Favorazo Niñas Que les da vergüenza Miren cómo se Se ve como una princesa La verdad Se ve linda Se ve linda No es por nada Pero Elas Lo cambiamos Lo cambiamos Lo cambiamos ¿Por qué? Lo cambiamos Estaba muy Llamativo No, le dije yo Que estaba muy Muy casual Poponos Muy como que era para una princesa Un 15 años Lo que dije Lo voy a revisar en el video Yo dije que así se miraba Se mira como princesa Como princesa Muy como de los cuentos No se mira como una Miss No, no, nada que ver Muy cubierto La tela muy así Como que está viendo a Cinderella Pues y a Pocahontas No, Pocahontas no usan eso Cinderella ¿Cuál es la otra? Feliciente Ella es la bestia La princesa El sapo Cenicienta No, Cenicienta No, Cenicienta Ajá, para ella está chiquita Está bonita Pero no va con el Miss Porque Esa es chiquita Se ve linda Pero sí O sea, el vestido está bonito La mona no va Pero no va La mona es bien bonita Todas son bien bonitas ¿De qué? Ah, todavía no te he decidido No he decidido No he decidido Ay, Dios Dígame, no más ya me me decían burro No, pero es que yo no me complico Es que no me complico Es que no me complico Es que otro es más llamativo Porque sentía yo que con mi personalidad no iba El otro está... Yo era el primero que le había enseñado Ajá, es que vaya El primero está dicho Estaba bonito Estaba bonito Estaba bonito Pero me gustó más el otro Voy a decir la cosa No hay nada Que ellos dieron 4 a 6 horas Porque supuestamente la mayoría de mujeres son complicadas Y piden uno, otro y otro Y con ustedes Ustedes han sido las brutas Que a la primera se han ido con el primero No han elegido No, yo pensé Pero él dijo No, él me dijo ahorita Sí, sí No, no, no No, no No, no No, no O sea, que ahorita ya no Por eso, pero vos pudiste haberte seguido midiendo El problema es que ya había pasado su turno Ya 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 Porque a mí me dijo A mí me dijo A mí me dijo Cuando iba a ver dos Puedes elegir otro Ah, son tres tan Ajá Y más opciones Y la mayoría se fueron a la primera A mí me encantó O sea, yo le probé dos El primero estaba bonito Ah, pero no Como el segundo El segundo me encantó demasiado Solo que me aspiró a hacer más ejercicio Pero ellos Ellos le ponen Vaya, aquí está Uno, dos, tres O usted O ellos le preguntan Primero Vaya, cómo lo creen Ajá Uno va eligiendo Oye, eso lo va dando Y uno va eligiendo Sí, así Está bien A mí no Yo porque no sé qué color Me dijeron Este Y es como provocativo Sensual Ya me me gustó El que le dijiste Sensual A ese sí Ellos me lo pusieron Ajá Por eso El que le dijiste Y se preguntaba Otro y otra No, ¿cómo iba a salir? ¿Será que iba a quedar más Con la gran piernota? ¿Ah? En el gym ¿Cómo? ¿En 15 días? Tiene buenos gustos ¿Usted qué sabe de eso? Cama ¿Usted ve? Se te va a quedar Es que el problema El problema mío Es que yo sea Con lo que sea Yo nunca me he sentido Conforme con mi cuerpo O sea Y más que a veces Hay personas Que lo hacen sentir Como mal Aún En el sentido De que Te hacen ver Que no se lo hace Y que vos No, ¿cómo no? Pero si Ahí depende de vos Si vos Te sientes bien Estuvieron más atrevido Como estaba diciendo